La, 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 la Vives con él, como una estatua con él Nunca una flor, ni un deseo prohibido Que te haga vibrar en la piel Señora de quien, un maniquí de papel Que teme dejarse llevar, por miedo llegarse a romper Vuelves aquí, siempre regresas a mí Hay en tus ojos un grito callado Que aún no se atreve a salir De engaña lo sé, nunca supiste mentir Basta de ser la señora Porque no la mantengo en él Atrévete a sentirte deseará Atrévete a sentir que hay un hombre en tu cama Di que soñaste despierta Deja la puerta entre abierta Deja volar la ilusión Antes que quede muerta Y atrévete a sentirte en amada Atrévete a vivir sin pensar en mañana Aún no te has dado mi cuenta Que vive en la vida medial Vive en la noche de boca pasión Alguna vez Vuelves aquí, siempre regresas a mí Hay en tus ojos un grito callado Que aún no se atreve a salir De engaña lo sé Nunca supiste mentir Basta de ser la señora Porque no la mantengo en él Y atrévete A sentirte deseará Atrévete a sentir Que hay un hombre en tu cama Di que soñaste despierta Deja la puerta entre abierta Deja volar la ilusión Antes que quede muerta Y atrévete A sentirse en amada Atrévete a vivir Sin pensar en mañana Aún no te has dado mi cuenta Que vive en la vida medial Vive en la noche de boca pasión Alguna vez Atrévete a sentirte deseada Atrévete a sentirse en amada Atrévete a sentirse en amada Que te haga vibrar en la piel Señora de ti en un maletín de papel Atrévete a sentirte deseada Atrévete a sentirse en amada Atrévete a sentirte deseada Atrévete a sentirte deseada Atrévete a sentir que hay un hombre en tu cama Atrévete a sentirte deseada Atrévete Que te me dejanse llevar Por miedo a llegarse a romper Atrévete a sentirte deseada Atrévete Viva una noche de loca pasión Alguna vez Atrévete Qué linda Atrévete Muchas gracias Seguimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!